Se les acabó el show, no este show, sino el otro, dijo Rafael Correa, se les acabó el show, ya no pueden seguir. Compadierito, yo entiendo el dolor, compadierito, porque es obviamente terrible y doloroso. ¿Están encamando tonteras, compadierito, que me daban un infarto, que no sé qué sé cuánto? Yo estoy más vivo, dice compadierito, más aquí, más vivo que nunca, más guapo. Así dijo Rafael en un video, no lo consiguen, póngamelo para pasarlo. El señor Rafael Correa dice que, ojalá que tengan pruebas con este tema, pero por lo segundo, también el tema de la declaración del perito. La declaración del perito es fundamental, además que hay mucha suspicacia, primero por el monto, más de 300 mil dólares, 350, 320. Póngale más de 300 mil dólares al mismo perito, perito iba a decir, perito, que ya dio una resolución y que hoy no sé qué pensaron que se podía hacer. O sea, tienen que haber rebuscado hasta lo más mínimo, porque yo me imagino que la idea era que en esta época electoral salga un documento que diga, Rafael Correa es el culpable, yo me imagino que son 300 mil dólares, ¿no? De pronto el perito tiene que haberle dicho, hermano, yo te acepto, pero no me puedes decir que haga lo que no existe. Porque además es una cosa muy grave, es un delito penado que lo puede asumir el señor y cualquier plata del mundo no le va a dar la paz emocional si cometes ilegalidad y luego tienes que responder. Entonces yo me imagino que el perito tiene que haberle dicho, vean, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No, que mire, que ahí mételo a Correa. O sea, Correa era presidente. Sí, pero que no sé qué, que Correa no sabía. O sea, de las denuncias Correa sabía. De las denuncias de los helicópteros Druff. Correa tiene su versión y él ha defendido y él sabe los problemas que hubo. Sí, pero lo que queremos es que, ¿sabes que cuando se murió, cuando lo mataron a Gabela? ¿sabes que cuando medio lo mataron como que, o sea, como Correa, hombre? O sea, algo, algo, como muerte Gabela, Correa, ahora. Tú me entiendes, ¿no? Ahora que estamos en campaña, necesitamos eso. Sí, pero es que no es cierto, no es verdad. Y se les terminó, se les terminó porque, de hecho, lo dicen en el señor Aysprua, si no me equivoco. Póngame, por favor, esa partecita. El expresidente Rafael Correa y otras autoridades del gobierno de esa época, tenían conocimiento de los autores intelectuales. Producción, Alonso, Aloncito. Ahora sí, envíelo. El expresidente Rafael Correa y otras autoridades, doctor, del gobierno de esa época, ¿tenían conocimiento de los autores intelectuales de este crimen o los supuestos autores intelectuales? ¿Ellos sabían? No, no, eso nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos tenían conocimiento de la información que el general Gabela había puesto en sus manos sobre la falta de idoneidad técnica de estos helicópteros para que el Estado ecuatoriano justamente no compre esos helicópteros. Esa sí es información que cuenta dentro del tercer informe. A ver, incluso por ese caso creo que puede existir hasta otro proceso en algún tema legal o de contraloría que es muy aparte al crimen, porque acá hay una cosa, es la denuncia de un hombre y la muerte de esa persona. Por eso, por un lado, aplaudo que ningún candidato haya secundado este asunto y lo hayan llevado al plano político. Creo que fue lo correcto. Ahora, si hay un ámbito administrativo, pues bueno, entrará en ese cofre de colecciones de casos judiciales que Rafael Correa colecciona y tendrá otro proceso y verá usted cómo lo empezarán. Porque lo que se tiene en claro es que se sabía de estos helicópteros de la denuncia de la oposición del general que es un aspecto y es otro la muerte, la muerte. Y ligarlo no se ha podido porque no es así. O sea, imagínense ustedes tratar de inculpar a una persona como autor intelectual que sí existen, que ya les voy a decir cuáles son, según el perito, pero que por política quieran vincular todo a que Correa haya sido... O sea, lo que le falta decir a ciertos periodistas y medios es que Correa con influjo psíquico lo mandó a matar. Eso es lo que falta, falta la línea. Pero ¿por qué no ha trascendido? Porque es mentira, primero. Y segundo, porque ya no funciona. La técnica y táctica que la van a seguir haciendo, que en este caso salió y no tuvo repercusión, yo me imagino que hará que se retraten de algunas otras cosas. ¿Por qué no está funcionando, mis queridos amigos? ¿Y por qué funcionó antes? Porque antes Moreno lo tenía a lazo como candidato directo. Y hoy, aunque Villavicencio tiene esas prebendas, por decirlo de alguna manera, de ese apoyo de Guillermo Lazo, también a marca distancia, ¿no? Villavicencio marca distancia, no quiere que lo nombren, no quiere que lo toquen con Lazo. Entonces, ese panorama ha hecho que hoy nadie quiera ser vinculado con Lazo. Nadie. O sea, usted le pregunta a Otto, Otto dice, oh, que eres loco, no, aguanta, ñaño, aguanta, 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 aguanta. A Herbas, a cualquier persona, tú lo vas a escuchar y no quieren ser ligados con Lazo. Como tampoco quieren ser ligados al odio del anticorreísmo. Y por eso vemos, no olviden de ver la publicidad, por favor, a cualquier publicidad que salga, véala que eso me ayuda hasta el final. No será malito, dijo uno. Entonces, este, no están tomando el discurso porque no funciona y ahí se desbarata el show, ahí se cae. Porque no hemos visto, que yo sepa, todavía no veo que un candidato salga, Novoa, Herbas, Armijos, ¿cuál más? No veo que diga, ahí está, Correa es el culpable, ecuatorianos, no voten por Correa. No lo he visto, porque sería la oportunidad para Otto, para Jan Topic, para ellos, pero no. ¿Por qué no lo hacen? Porque yo me imagino que estratégicamente tienen que decir sus asesores, hermano, no te metas a estar diciendo que Correa es culpable del caso Gabela, porque eso lo que te va a ocasionar es problemas para tu candidatura. Déjalo ahí, ya el perito, el perito está diciendo que no tiene nada que ver, olvídense de eso y no olvídense de la justicia, eso es otra cosa. Ya vamos a hablar de los culpables que menciona el tercer informe, ya lo vamos a decir, porque lo de Gabela tampoco puede quedar en la impunidad, tampoco puede quedar en el olvido, por Dios, hay una esposa, una familia que necesita la verdad, que necesita, pero la verdad de verdad, pues, no vinculada a política, es doloroso ver cómo se manipula todo y cómo han esperado, justa, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hoy en candidaturas? ¿Y por qué hoy cuando cierta candidatura se lleva la ventaja y hay una posibilidad altísima de que ganen en primera vuelta? Entonces sí es extremadamente doloroso que se tomen ese tipo de cosas. En todo caso, mis queridos amigos, creo que está bastante claro, parece que las campañas, sí hay campañas sucias, las hay, pero más de difamación, más unipersonal, pero no estoy viendo hasta ahora, a no ser que algún medio tenga guardado su as bajo la manga de alguna investigación fabricada para los meses de campaña. Yo lo dudo porque técnicamente, si un escándalo tiene que reventar, debe reventar ahora. Bueno, aunque dicen que en la última semana se decide todo y tal vez pueda que tengan algún guardadito para la última semana. Alguna mentira, como lo que pasó con el ELN y el financiamiento a Rabascal y Arauz, que nunca se comprobó. Alguna cosilla. Los poderes económicos son tan fuertes que en lugar de hacer el bien, de prosperar, en lugar de pedir que el gobierno les dé estabilidad porque un gobierno inestable afecta incluso a las empresas, al punto de que no existen, se prestan para este tipo de cosas. Ya eso es patológico, en odio, irracional a la gente. En este caso a Correa.